En este video analizaremos la evolución del sistema climático en las próximas décadas, pero más allá del cambio de la temperatura en la superficie del globo, analizaremos otros aspectos del sistema climático. Hablaremos del ciclo del agua, del ciclo del carbono, de la evolución del océano y de las superficies heladas. En esta primera transparencia, abajo aparece la forma en que han evolucionado los modelos del clima a lo largo de las décadas. Se tienen en cuenta más procesos, más componentes del sistema climático y eso permite hoy hacer proyecciones de todos estos componentes del sistema climático. El ciclo del agua es uno de los componentes esenciales del sistema climático y lo que dicen los sistemas climáticos es que hay una amplificación de los ciclos hidrológicos con el cambio climático. En la figura de la derecha tiene la forma en la cual se modificarán las precipitaciones como respuesta al cambio climático. A fin del siglo, en 2100, con respecto a hoy, los modelos proyectan una modificación de las precipitaciones en las zonas que ya son húmedas, como media y alta latitud y en la banda ecuatorial, una disminución de las precipitaciones en la zona seca, como en las bandas subtropicales. Hay dos mapas aquí. Representamos aquí el escenario RCP 8,5, que es el escenario en el que los gases de efecto invernadero son importantes de aquí a fin de siglo, y abajo el 2,6, donde las emisiones están controladas y se reducen de aquí a fin de siglo. Y vemos que la modificación de las precipitaciones obviamente es mucho más marcada, tanto desde un punto de vista de la amplificación y de la reducción en el caso del escenario RCP 8,5. Aquí vemos la evolución de la criosfera, las superficies heladas. Los modelos climáticos proyectan una disminución importante de la cobertura de los hielos en el Ártico. Por ejemplo, aquí, en verano, vemos la evolución temporal entre 1950 y 2100 de estos hielos en el mes de septiembre. En el escenario 8,5, el escenario proyecta una desaparición casi total de los hielos en el Ártico de aquí a mediados del siglo XXI. En el caso del escenario 2,6, la evolución del sistema climático permite que se mantenga los hielos de verano, pero de manera reducida, pero por lo menos con respecto a hoy, pero por lo menos se mantiene. Lo que vemos aquí, en el escenario 8,5 y en el 2,6, es que en uno desaparece y en otro se mantienen los hielos. Los otros aspectos de la criosfera se modelizan a través de los modelos climáticos. Es el caso de la cobertura de nieve en el hemisferio norte. Los modelos indican una disminución con el cambio climático y también algunos casos del casquete polar en Groenlandia y en la Antártida. Y otros aspectos del sistema climático que son los océanos. Los modelos proyectan un aumento del contenido térmico del océano. El océano seguirá absorbiendo la mayor parte del calor adicional generado por el aumento del efecto invernadero, más del 90% del calor adicional. Y la absorción del calor adicional genera, por supuesto, un aumento de la temperatura del océano. El océano superficial seguirá calentándose en las próximas décadas. Paralelamente a esta absorción de la energía por el océano, los modelos simulan un aumento de la superficie del mar, o sea, una subida del nivel del mar, que se debe en parte a la absorción de energía, es la dilatación térmica, pero también se debe al deshielo de los glaciares continentales y de los caquetes polares. El aumento del nivel del mar a fin de siglo podría llegar hasta un metro con respecto al actual, para el escenario RCP 8,5. Para el otro escenario, el 2,6, el aumento del nivel del mar se reduciría a unas decenas de centímetros, hasta 40 o 50 centímetros a fin de siglo. Por último, el último componente del sistema climático que los modelos simulan o proyectan, aquí la evolución del ciclo de carbono. Aquí se representa explícitamente el ciclo del carbono en los reservorios naturales que son el océano y la biosfera continental. Aquí hay dos ejemplos. Arriba a la derecha, la evolución del pH de la superficie del océano, que responde al hecho de que el océano sigue absorbiendo carbono antrópico, el CO2 es un ácido débil, entonces el océano sigue acidificándose en su superficie. El pH del océano podría perder hasta 0,4 unidades de pH de aquí a 2,100. Y en la figura de abajo, vemos la modificación de las superficies cubiertas por árboles entre 2,100 y 2,300, con una reducción importante de estas superficies en algunas regiones del globo como respuesta al cambio climático y a la recificación de algunas zonas. El último punto aquí es que, gracias a las simulaciones del ciclo del carbono y del sistema climático asociados, los modelos del sistema tierra permiten establecer una relación entre la evolución de las emisiones de CO2 antrópicas derivadas de la combustión del combustible fósil y el aumento de la temperatura. Y esto, demostrado por los modelos del sistema tierra, es casi lineal. Para una emisión acumulada de CO2 antrópico desde principios del periodo industrial, los modelos del sistema climático proyectan un calentamiento X, aquí en el que está en el eje de las ordenadas de la figura de la derecha. La figura simple, en definitiva, permite hacer algunas constataciones también simples. Si queremos limitar el aumento de la temperatura a 2 grados de promedio global, el gráfico nos indica que las emisiones acumuladas de carbono tienen que ser